¡Fuera! ¡Fuera! Jesús, ¿qué palabra? No te quiero, mi cuerpo es mío Jesús, ¿qué palabra? No quiero ninguna cosa en mi cuerpo, en mi alma en ninguna parte, ¿qué vas? En el nombre poderoso de Jesús nombre sobre todo nombre, ¿qué vas? Te lo ordeno en el nombre de Jesús Tú sales de mi cuerpo y obedeces y sales de mi ¡Fuera de ahí! Démonos ya en el nombre de Jesús te expulso de este cuerpo ahora mismo, ¿sabes? ¡Fuera de ahí! No tienes derecho legal sobre esta mujer ya, Démonos ya ¡Fuera! ¡Socúpela! Esa casa no es tuya Esa casa queda vacía de demonios de ti ¡Fuera de ahí, en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Desocúpela! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Para siempre! ¡Fuera de ahí! ¡Desocúpela! ¡Te vas de ahí! ¡Te vas de ahí! ¡Te vas de ahí! ¡Fuera de la familia de esta mujer ¡Fuera de ahí! 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 ¡Fuera de ahí!